Bueno, la verdad es que las cosas han ido mejor de lo previsto, es decir, no hay que ser validosos. Nosotros cuando llegamos aquí hicimos un análisis de cómo estaba primero el club, después el equipo y todo el entorno, hicimos una estrategia y la verdad es que ha funcionado, creo que diagnosticamos bien, pero la medicina que recetamos ha salido mejor. Bueno, el año pasado es cierto, coincido con Ivón, el año pasado la copa llegó antes de lo esperado, porque te he dicho que la medicina surgió antes, pero bienvenida sea, yo creo que fue un momento que insufló unos valores de emoción a la gente que necesitábamos y que valió para que el proyecto corriera aún más. La BCLA fue una apuesta estratégica, dentro de cuando llegamos, yo tenía el análisis claramente hecho de la Euroliga, yo creo que Unicaja vivía engañado, sobre todo el entorno, hablábamos de Euroliga, de Euroliga, de Euroliga, y nosotros no podíamos llegar ni a una competición de ese tipo, en cuanto a lo económico, ni lo deportivo, ni era nuestro momento, era como el niño de papá que lo fue, pero que ya no tiene, digamos, esa ubicación. Teníamos que contarle a la gente la verdad, y habrá gente que no nos creerá y que seguirá diciendo la Euroliga, y yo no digo que la Euroliga no sea una gran competición deportiva, de espectáculo, ayer yo estuve viendo el partido de Euroliga, pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos permitir, y creo que además la estrategia ha salido bien, apostamos por la BCLA, que era una competición, digamos, sostenible, en lo deportivo y en lo económico, que ha crecido y va a crecer más con respecto, por ejemplo, a su paralela Eurocat, y que van a terminar, sí o sí, confluyendo, y nosotros vamos a estar en el punto adecuado para que esa función nos venga bien, no porque nos venga bien, porque nos vayan a fortalecer, sino porque Unicaja tenga voz, en la Euroliga, y en el entorno de Euroliga no tienen ninguna voz, es simplemente un equipo que juega a la orden de otros trece. Yo creo que es muy importante conocernos, este club tiene una potencialidad enorme, la gente que está en el entorno de Unicaja tiene unos valores y tiene un corazón verde, de verdad, y ese corazón verde hay que picarlo un poquito, y yo creo que eso es fundamental, yo siempre lo digo, un club que no respeta su historia tiene mal futuro, si nosotros respetamos nuestra historia, que es muy importante en lo deportivo, en lo social, los ciudadanos, vamos a tener futuro, es decir, en el momento que hay mucha gente alrededor de un proyecto, ese proyecto tiene más vitalidad, tiene más posibilidades económicas, el merchandising va mejor, es decir, que todo lo que digamos es comercial también se añade, por lo tanto tenemos que intentar crecer, y nuestro objetivo no es solamente, como hemos dicho desde que hemos llegado, ser el equipo de Málaga, es ser el equipo de la provincia, el equipo de los territorios colindantes, y por qué no, el equipo de la región de Andalucía, porque es el equipo de baloncesto de toda la vida de esta región. Bueno, pues me dicen que eso no es por arte de magia, hay muchos factores, es decir, que es importante que el equipo está respondiendo a lo deportivo, que también hicimos el diagnóstico, es decir, sabíamos lo que queríamos para un equipo ACB, y cuáles son los parámetros de juego ACB, pero antes de eso, configuramos una serie de estrategias, en la cual acercamos a los pueblos de la provincia, acercamos a los colegios, acercamos a la gente que está fuera del entorno del club, creando equipos, entonces todo eso va floreciendo y poco a poco el jardín va subiendo, la gente va conociendo, y el Carpena es un espectáculo, yo creo que es un salto cualitativo, yo creo que tenemos un himno maravilloso, que es tu bandera, pero que estaba ahí bien, pero estaba, ¿cómo te digo?, a medio gas, y hoy en día es nuestro estandarte, ¿no? Yo creo que la gente que quiere unicaja, este himno lo siente cada vez que lo escucha, y cuando yo veo, por ejemplo, el Carpena ahora lleno de bufandas, que no había antes, y la gente cantando el himno es porque ha venido mucha gente nueva también, mucha gente joven, el Carpena lo más importante que tengo yo que viajo a todos los partidos, es que quizás sea, independientemente de la gente que va, el pabellón que más gente joven tiene, tú terminas el partido y ves cantidades de chavales esperando al final, y eso ha sido una labor también poco a poco oscura, ¿no? Los colegios han pasado, no sé cuántos colegios habrán pasado por allí, pero mínimo en estos tres años, unos 70, 80 colegios, que los niños que se hacen las fotos y van a un entrenamiento, ya consideran sus ídolos de por vida, arrastran al padre, entonces creo que todo es una serie de concatenación, y al final, que el equipo juega bien, que el equipo da espectáculos, y que gana partidos, que eso es muy importante. Bueno, el techo está ahí, el techo, lo que pasa es que nosotros tenemos, la ilusión no tiene techo, la ilusión no tiene techo, sino que hay que ser realistas y saber con los pies en el suelo dónde estamos, es decir, luchamos contra presupuestos mucho más altos que el nuestro y tenemos que tener nuestras estrategias. Evidentemente, ya hemos una época que puede ser dorada, dos títulos, dos años, no cierro la puerta de alguno más que pueda caer en esa temporada, o lo vamos a pelear, sé que es difícil, pero lo importante es estar ahí, pero que la gente también sepa, cuando perdamos algún partido, que esto no es una debacle, que lo normal con el Madrid, con el Barcelona, con el Basconia, con el Valencia, es que tengamos unos resultados no tan buenos como los que hemos tenido últimamente. Nosotros vamos a procurar tenerlos, pero tenemos lo que tenemos, estamos, repito, al doble de presupuesto menos que los otros dos de Euroliga y a cuatro del Real Madrid, o tres y medio, o tres y el Barcelona. Por lo tanto, vamos a hacerlo con prudencia. Evidentemente, ellos han elegido por mutuo propio una competición que les exige más, como es la Euroliga, que los jugadores del Madrid, del Barcelona, del Basconia, del Valencia tienen ahora veintitantos partidos más que los nuestros, eso es una realidad, pero lo han elegido ellos, nadie le han puesto una pistola. Por lo tanto, cada uno elige su camino y nosotros, el inteligente, con la gasolina que tenemos, es el que estamos llevando. Nuestra idea es continuar con el gran núcleo de la plantilla, esa es nuestra idea, habrá algún cambio, porque es normal, porque los proyectos hay que ir retocándolos para intentar ir mejorándolos, pero nuestra idea es quedarnos con la base de jugadores que tenemos, dependemos del mercado. Yo digo que la vida sigue, si todos tienen sus cláusulas, nosotros no vamos a negociar ni una cláusula, dato muy importante, si alguno viene por la cláusula es que el jugador se quiere ir, por lo tanto, el que no quiera estar con nosotros, pues puerta, agradecerle los servicios prestados, si hay alguno, que a lo mejor no hay ninguno, que los rumores siempre van por delante de las noticias y muchos rumores son instigados por gente que utilizan al medio, el medio utiliza a la gente para dar la noticia, lo único que hace es, de alguna manera, distorsionar el mercado, pero es un tema que no podemos controlar nosotros. Hemos cumplido, de hecho, nuestra idea era, en el Liga Challenge, haber ascendido este año, es decir, nosotros ascendimos un año antes y hemos pasado la mili un año antes, es decir, hemos conseguido estar ahí, hemos conocido la categoría, el club en femenino todavía tiene recorrido, porque, claro, no tiene la cultura que tiene en el baloncesto masculino y hay que ir aprendiendo poco a poco, nuestra idea es seguir un camino adecuado, adecuado, sin emergencia, pero sí con exigencia. Bueno, la cantera primero, yo siempre digo que para Unicaja es un tema identitario, es decir, la cantera más allá de resultados deportivos, a priori, es un tema identitario que nos permite vincularnos con todo el entorno de la provincia y jugadores que a lo mejor no llegarán nunca ni a la Unicaja, ni al baloncesto profesional, disfrutarán del camino y serán de los nuestros en el futuro, que es muy importante también hacer esa cantera de aficionados. Dicho esto, evidentemente, los resultados de la cantera son positivos, tenemos un Mario San Superi jugando magnífico, tenemos un Guille del Pino, hay otros jugadores que por detrás, Papá ha estado bien, Miracle, es decir, que hay los jugadores, muchos han estado ahí, no quiero dar un nombre, pero para mí lo importante es lo primero. Después está el marco de competición. Es complicado después que ellos, ese salto que hay es muy grande. Entre un jugador de 18 años para jugar en ACB, sobre todo en un equipo de nuestro nivel, ahora mismo que está en un nivel alto, es difícil que entre, hay que buscarle espacios donde se puedan desarrollar. Yo creo que nos falta un salto más o alargar la edad junior o crear una categoría, digamos, más amplia en la ley plata que nos permita aguantar el desarrollo más tiempo. Nosotros hemos hecho propuestas, no solamente lo hablamos, tenemos propuestas por escrito en la federación y estamos esperando con el Iza que nos dé solución a lo que le hemos planteado, porque es una realidad, porque los jugadores se pierden. Vamos a ver, y yo creo que vamos a hacer unos buenos play-offs. Nosotros vamos ya con la tranquilidad de que ya tenemos un título detrás que respalda esta buena temporada, que aunque falláramos los play-offs no vamos a dar una marcha atrás, pero yo soy de la opinión que pasando el primero, que será complicado porque el rival será difícil, soñar es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!